Un saludo muy emotivo a todos los seguidores del motociclismo y en especial a los amigos de Corsa. Bueno, lo que recuerdo es que es un público muy aficionado, les gusta el motor. Recuerdo en el año 99 que conseguí el título mundial en Brasil y a la semana siguiente nos fuimos a Argentina y ahí pues lo vivieron como si hubiese ganado aquí el título. Lo celebramos a lo lindo con los argentinos y les gusta el ambiente del motor. O sea que este año creo que va a ser un gran premio de un éxito total. Bueno, ha cambiado muchísimo. Desde entonces han cambiado las categorías. Antes eran dos tiempos que eran 125, 2,5, 500. Ahora pues es Moto3, Moto2 y MotoGP. Motos de cuatro tiempos. Ha cambiado pues todo. Se ha profesionalizado muchísimo más. Hay mucha más electrónica. Los equipos han crecido muchísimo a nivel del paddock, de los caterings, ingenieros. Es un mundo que ha ido a más y ha ido a mejor. O sea que va a dar la pena ver este espectáculo de hoy en día. Lo que más destacaría de una MotoGP son la envergadura. Es una moto grande, una moto que tiene alrededor de 240 caballos con unos parámetros electrónicos que ayudan a que esta moto pueda traccionar bien, que no se levante, con el anti-wheelie. Y destacaría que es una moto que puedes llegar a inclinar casi 60 grados. Esto pues han hecho unos chasis muy bien diseñados, unos neumáticos que te permiten inclinar al estilo Márquez, casi tocando, no, casi tocando, tocando con el codo en el suelo. Y es una categoría donde están batiendo récords año tras año, pues va bajando los tiempos y cada vez pues se corre más. Sí, yo empezaría por Honda, que es la marca actual campeona del mundo. Honda es una moto que tiene mucha potencia, muy agresiva y donde tiene un cambio específico que solo llevan los de Fórmula 1 y es donde Honda ha sido los pioneros en incorporarlo, ¿no? Yamaha ahora también tiene ese cambio muy veloz, pero a Yamaha que te da le falta un pelín más de potencia, ¿no? Es una moto muy dócil, que tiene un paso de curva donde puedes redondear muchísimo las curvas, pero le falta un pelín de agresividad en la curva de potencia, que es lo que tiene la Honda, ¿no? Y luego también está Ducati, una fábrica oficial, y ahí pues quizá lo que les falta es un compromiso de chasis de lo que tienen la Honda y la Yamaha que todavía no han encontrado, ¿no? El motor empuja bien, tiene fuerza, pero falta eso, esa tecnología que tantos llevan tantos años y llevan los japoneses pues trabajando. Yo creo que Márquez es el actual líder, el que va a defender el título, Lorenzo es el que le está pues presionando y le va a poner las cosas muy difíciles a Márquez y por otro lado pues está un Dani Pedrosa que ya sabe cómo las calzan, cómo va y va a intentar pues eso, luchar por el título con ellos, ¿no? Bueno, luego está un pelín más atrás está un Rossi que yo creo que va a hacer grandes carreras y porque puede ganar carreras. A ver, yo creo que hay que mirar los de Moto3 o Moto2, hay pilotos jovencísimos, no tan solo pues españoles sino también de fuera, hay en Moto3 está Miller que parece que está rompiendo esquemas, pero yo diría que los mejores siguen siendo españoles, ¿no? Está un Viñales, está un Nico, está Rabat, pilotos que están ahí, pero que rompan esquemas como ha hecho Márquez de momento hay que ver, hay que empiece la temporada y ver cómo van. Bien, en MotoGP lo que está claro es que tenemos ya pues a los tres candidatos que como os he dicho antes pues es Márquez, Lorenzo y Pedrosa, en Moto2 hay un abanico muy amplio de pilotos que pueden ganar carreras pero quizá Tito Rabat es el piloto que está más fuerte este año y que puede defender el título o Galio también está fuerte y en Moto3 pues depende un poco de las Honda como vayan si Honda pues les da los motores que les han prometido Alex Márquez y Alec Rins seguramente serán ellos los que puedan defender, si no pues bueno tenemos que ver las KTM y ver a los pilotos KTM, exactamente pues vamos a ver, te decía antes que había un Miller que había que estar rompiendo esquemas pero hay más pilotos. Bueno, se ve que puede que haga mucho calor, es un circuito de nueva generación pero tampoco sabe mucho más, o sea que tendremos que esperar, hay pocas referencias, han rodado algunos pero pocas referencias tenemos de tiempos y de simulacro de carrera. Bueno, pues necesitaría esto, una estrella local, un piloto argentino que marque pues la pauta, que esté ahí. Yo creo que este año se disputa un gran premio en Argentina, o sea que de ahí pues saldrán pilotos o habrá muchos que irán a buscar ahí pues figuras y promociones, al igual que aquí se está haciendo pues el CEF espero que también en Argentina pues salga un campeonato de esta envergadura. Bueno, yo creo que Porto es un piloto listo, él lo que irá a buscar es a ver dónde está su nivel si su nivel está para estar con los mejores pues irá a intentar buscar pues eso, ir con los de top pero Porto yo creo que va a disfrutar, va a buscar reencontrarse un poco como piloto como lo había sido antes que era un gran piloto y esperamos que bueno, que poco a poco pues encuentre ese feeling de pilotaje, de ir al límite y estar arriba. Vale, vale, vale. Buenas noches. Gracias por ver el video.